Para sobrevivir en este lugar hay que mantenerse en completo silencio para no atraer a estas horribles criaturas que tienen oídos súper agudos y que han acabado con una gran parte de la humanidad. La inspiración de un lugar en silencio en realidad viene del cine mudo. La idea nació a partir de un guión hecho por Brian Goods y Scott Peck de cuando estaban en la universidad y veían muchas películas del estilo de Charlie Chaplin y Buster Keaton, combinado con su clase de comunicación no verbal y su amor por películas como E.T., Alien y Tiburón. Lo que terminó por crear esta men... No dudó en echarla andar. Hola, bienvenidos a Popcorn News. Mi nombre es Mariana. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campana para que siempre les llegue una notificación cada que subimos un video nuevo y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram como Mariana Cos. En este video te encontraremos algunas curiosidades de las dos películas de un lugar en silencio. Así que pónganse cómodos y eviten hacer cualquier ruido. John Krasinski no solo fue el protagonista de la primera película, sino que también se involucró en la producción de esta, pues fue el encargado de reescribir el guión y dirigió las dos películas, lo que es muy extraño ya que a él para nada le atrae este género, ni para verlo ni para estar detrás de él. De hecho, estuvo a punto de rechazarlo. Pero se interesó en la cinta luego de ver que la historia se trataba de unos padres haciendo de todo por proteger a su familia en un mundo posapocalíptico y podría decirse que en ese momento Krasinski estaba un poco susceptible ya que había sido padre por segunda vez. Fue precisamente su esposa, Emily Plante, quien lo animó para que dirigiera la película. Para ese punto Krasinski ya había dirigido otras dos películas anteriormente y algunos capítulos de The Office, así que para nada era un inexperto. Como ya se habrán dado cuenta, Emily Blunt y John Krasinski son esposos tanto en la pantalla como en la vida real. Inicialmente, Emily Blunt no iba a estar en esta película, pero le pasó algo similar que a su esposo, pues luego de ver el guión, quiso ser parte de ella también. Y esta es la primera película que protagonizan juntos. Si bien, anteriormente los dos trabajaron juntos en los Muppets, nunca compartieron escena. Algo interesante es que en la primera película podemos encontrar fotos reales de la familia Krasinski. Por poquito y en lugar en silencio se vuelve la cuarta película de Cloverfield. Inicialmente, la productora tenía planeado ambientarla en el mismo universo de aquella cinta, ya que ambas tienen monstruos provenientes del espacio, pero gracias a Dios Krasinski tomó la idea de hacerla una película totalmente independiente para que funcionara mejor. John Krasinski también tomó la decisión de que la actriz que interpretara a Regan tenía que ser realmente una actriz sorda e insistió para que Millicent Simmons fuera contratada, ya que buscaba que se representara en la pantalla a una persona real. En el rodaje, la actriz siempre estuvo acompañada de su traductora y antes de esta cinta, Millicent no era ninguna desconocida, pues de hecho justo un año antes protagonizó la película Wonderstruck. La actriz actualmente tiene 18 años y no nació siendo sorda, sino que perdió la audición cuando tenía un año de edad debido a una sobredosis de medicamentos. En la gran mayoría de las escenas, los personajes se comunican a través de la lengua de señas, pues debido a la enfermedad de su hija, toda la familia está familiarizada con ella. Para poder aprender la lengua de señas de manera correcta, contrataron a Douglas Ritloff, un mentor sordo que se dedicó a enseñarle a los actores. Sin embargo, Millicent también ayudó mucho a sus compañeros, quienes realmente aprendieron varias cosas, pues querían comunicarse con ella fuera de la pantalla, lo que hizo que el proceso fuera más rápido y orgánico. Al principio, para todas estas escenas donde había lengua de señas, los realizadores pensaron en no incluir subtítulos y que solo se dieran algunas pistas del contexto y que con eso la audiencia se daría una idea. Para muestra, el primer tráiler ni siquiera estaba subtitulado, pero debido a que había escenas más complicadas que requerían que se entendieran, como la de la pelea entre Regan y su padre, al final decidieron agregar subtítulos en todos los diálogos. Mientras rodaban la primera película, nadie tenía idea cómo iban a lucir esas criaturas. De hecho, lo descubrieron hasta el final porque fue un proceso muy, muy largo. Para traer esas criaturas a la vida, contrataron al supervisor de efectos especiales Scott Farrar, quien ha estado detrás de los efectos de películas como Transformers y Las Crónicas de Narnia. Para su diseño, buscaban que tuvieran un look humanoide y tomaron inspiración de peces prehistóricos, serpientes negras, murciélagos y gente del pantano, que son personas que han sido momificadas en turberas. O sea, que han sido momificados en pantanos, lo que hace que su piel se vuelva totalmente negra y flácida. La naturaleza de estas criaturas se inspira también en la ecolocalización empleada por algunos animales como las ballenas y los murciélagos, quienes analizan el eco para ubicar y rastrear su alimento. ¿Se imaginan ser el bueno y el malo en una misma película y que nadie más lo sepa? Pues eso fue lo que hizo Krasinski en la primera película. Además de todos los trabajos que desempeñó, también se llevó a poner uno de estos trajes de captura para interpretar a una de estas criaturas en algunas escenas. El actor contó en el programa de Jimmy Kimmel que tenía una idea bien clara de cómo quería que se movieran esas criaturas. Alguien de producción le sugirió que se pusiera el traje para hacer una demostración. Eso fue lo que hizo y este fue el resultado. Las dos películas fueron filmadas en varios sitios del estado de Nueva York como Beacon, Buffalo y New Pulse, que es donde se encuentra el emblemático puente donde la familia Abbott pierde a su hijo. La primera película solo tuvo 25 líneas, las cuales empezamos a escuchar a partir del minuto 38. Y si creen que eso es poco, ¿qué les parecería que les dijera que en el guión original, el que escribieron Goods y Beck, había una sola línea en toda la película? Realmente, la única escena donde Lee y Evelyn están juntos y comparten un pequeño momento íntimo es cuando bailan una canción. Que debo decir, Harvest Moon de Neil Young no es cualquier canción, especialmente cuando hablamos de una película de bajo presupuesto. Esta canción fue sugerida por John Krasinski y es que le escribió esta escena cuando reescribió el guión y se salió con la suya porque estaba determinado en conseguirla. Y es interesante cómo esta canción puede tener un significado más profundo si lo analizamos un poco. Cuando Neil Young hizo ese álbum, el cantante se estaba recuperando de tinnitus, el cual le dejó su álbum pasado, Racket Glory y su gira. Este padecimiento del oído es algo muy común a lo que se enfrentan muchos músicos por los desniveles de volumen durante los conciertos y en ese momento debido a ello, él no podía escuchar nada a un volumen alto, lo que sin duda va muy ad hoc con estas en su momento. Tomar la decisión de hacer una secuela es una cosa seria que hay que analizar, especialmente cuando la primera película fue buena, recibió grandes críticas y honestamente no necesita otra parte, pues hemos sido testigos de cómo por querer exprimir un producto hay cintas que se convirtieron en sagas que hoy en día llevan como 8 o 10 películas que cada vez son más irreales la una de la otra como es el caso de Rápidos y Furiosos solo por ponerles un ejemplo, no se me enojen. Pero bueno, justo ese era el miedo que tenía tanto John Krasinski como Emily Blunt pues ninguno de los dos quería regresar. John Krasinski al principio lo rechazó pero terminó siendo convencido por los productores y nuevamente se unió como director y guionista y esta vez no compartió créditos con nadie. La primera película John la vio como una carta de amor de unos padres a sus hijos y la segunda tiene a Regan como protagonista porque es el reflejo de sus padres quienes crearon a una niña valiente y optimista que ve un futuro en donde nadie más lo ve. Y bueno, aunque Emily Blunt no creía que algo pudiera superar la primera película, se convenció luego de que su esposo le contara cuáles eran sus planes de cómo iniciaría la secuela. Podría decirse que cuando cerraron todo debido al COVID la secuela de Un Lugar en Silencio quedó suspendida en el aire pues esta era la película que estaba por estrenarse justo cuando empezó la cuarentena. La premier logró llevarse a cabo el 8 de marzo de 2020 en Nueva York cuando las cosas apenas comenzaban a ponerse feas y su estreno estaba programado para el 19 de marzo pero ahí fue cuando el mundo se detuvo. Y les diré que me acuerdo perfectamente porque yo estaba esperando esta película pero bueno, finalmente llegó poco más de un año después. Paramount, al igual que otras productoras tomó la decisión de subir las películas en su plataforma pero no al mismo tiempo que en los cines sino que después de 45 días de su estreno en salas para impulsarlas aún más. Prácticamente las dos películas inician justo en el mismo lugar solo que en dos líneas de tiempo diferente. En la secuela nos remontan tiempo atrás poco antes de la llegada de estas criaturas y vemos a Lee entrando a una tienda llevándose algunas cosas. Pero lo interesante es que la cámara enfoca a este cohete que tiene mucha importancia por arrebatarle la vida. En la primera película, a través de las notas de los periódicos y toda la información que logró recabar Lee nos dieron indicios de que estas criaturas venían de otros planetas y en esta secuela finalmente nos confirmaron cómo fue que llegaron a la Tierra. De acuerdo con las declaraciones de John Krasinski estas criaturas no vinieron a tratar de apoderarse de nuestro planeta sino que son depredadores que vienen de un planeta donde no hay luz es por eso que no tienen ojos y que llegaron aquí a través de estos meteoritos porque su mundo fue destruido. Al principio de la película Lee pasa por un lugar llamado Brody's Pizza y luego durante el partido el nombre de este negocio vuelve a figurar pues resulta que la liga está siendo patrocinada por ellos. John Krasinski reveló que este en realidad fue un guiño a Martin Brody de la película Tiburón que fue la cinta en la que los guionistas originales tomaron inspiración para hacer esta historia. Incluso, que el ataque ocurra durante un partido de béisbol cuando toda la familia está reunida fue tomado de aquella cinta de cuando el tiburón ataca durante la celebración del 4 de julio y en un abrir y cerrar de ojos la felicidad se convierte en tragedia. La escena donde el autobús está a punto de estamparse contra el coche de Evelyn y ella debe retroceder realmente fue hecha por Emily Blunt. La actriz al principio estaba aterrorizada porque había que actuar rápido pues el autobús realmente se acercaba a ella a una velocidad de 60 kilómetros por hora. O sea, todo era real y lo peor o lo que más temía la actriz es que había niños con ella. Para lograr esta escena sin ningún incidente los especialistas la ensayaron durante 3 semanas para que todo saliera conforme querían. Tanto en la primera como en la segunda película los sabots no usan zapatos para evitar hacer ruido innecesario y atraer a estas criaturas. Lo único que hacen es ponerse unas vendas para amortiguar un poco sin embargo parece que el sacrificio andar descalzos por la vida sobre todo cuando hay ruinas por todos lados no era tan necesario. Pues en la secuela vemos a Emmett utilizando botas y que estas no causan problema alguno pues no atraen a estas cosas. Recordemos que esta familia prácticamente vivía en su propia burbuja alejados de todos y seguramente no querían experimentar qué pasaba si los llegaban a usar. En la segunda película encontramos otro guiño de Office. Cuando Reagan está viendo el mapa para ver de dónde proviene la señal de la radio la cámara por un momento enfoca a Stanford. Esta es la ciudad a la que Jim Harper se fue cuando dejó Scranton. Cuando Emmett y Reagan llegan al muelle son atacados por un grupo de personas que los estaban cazando y que tienen un look salvaje. Y aunque no nos explicaron nada más acerca de ellos una de estas niñas está comiendo algo muy raro y tomando en cuenta que en el bote hay un cuerpo podríamos decir que son caníbales. Pero solo es una teoría ya que no nos dijeron nada más acerca de ellos ni tampoco profundizaron en quiénes eran. Saber que existe una isla donde las personas llevan una vida perfectamente normal en medio de un mundo posapocalíptico donde hay personas que a luchas están sobreviviendo el día a día es raro pero sin duda esperanzador. Y debo admitir que cuando vi esta escena sentí la misma sensación que tuve cuando lo vi en otras series como En Loss o Alexandria en The Walking Dead. Pero esta no fue la única influencia que sentí hacia otras producciones. De hecho la trama en general de un hombre viajando con un adolescente en un mundo posapocalíptico tiene mucha similitud con el videojuego The Last of Us donde un hombre conoce a un adolescente que se inmune a una enfermedad que ha acabado con su mundo y ella podría ser la posible solución. ¿Ahora entienden el parecido? Al final de la película los sabot quedan separados. Regan y Emmett encuentran una isla donde todo era perfecto porque estas criaturas no saben nadar. Pero sorpresivamente con su llegada también llegaron los problemas pues la marea arrastró el bote donde iba una de estas criaturas que sembró terror en la isla. Para intentar solucionar las cosas Emmett y Regan se dirigen hacia la estación de radio para transmitir la frecuencia y que las personas que lo escuchen descubran que ese sonido puede incapacitar a las criaturas y volverlas vulnerables a cualquier ataque. Lo que sin duda es un arma que las personas podrán utilizar de ahora en adelante para exterminar a estas criaturas y recuperar el planeta. De hecho parte de este plan lo vemos cuando su hermano y su madre están siendo atacados por una de estas criaturas y su hermano cuando escucha esta frecuencia se da cuenta que su hermana ha logrado su cometido y no temen enfrentar a esta criatura que ha quedado débil y ahora puede ser eliminada. Seguramente en una tercera parte veremos a una sociedad más unida esperando que ese sonido sea activado desde la estación donde ellos se encuentran para así acabar con los monstruos restantes. Las dos películas en general han recibido muy buenas críticas pero creo que estas tienen más peso cuando vienen de personas que son maestros en el género. El autor de libros Stephen King luego de ver la primera cinta por allá del 2018 tuiteó Un lugar en silencio es una obra extraordinaria excelente actuación pero lo principal es el silencio y como la cámara hace que abras mucho los ojos de una manera que pocas películas logran. Mientras que William Friedkin quien dirigió El Exorcista describió la secuela como Un lugar en silencio 2 es una película clásica de terror el cine está de vuelta. Imagínense ante tremendo comentario Krasinski respondió con un no tengo palabras simplemente sin palabras gracias señor. La segunda película termina con un toque de esperanza para la humanidad pero al parecer la esperanza también se expande para los fans de esta saga pues con ese final perfectamente se da pie a una tercera entrega y aunque de momento no han confirmado nada de manera oficial John Krasinski comentó que ya tiene algunas ideas para la tercera película y que de hecho esas ideas las ha ido escribiendo desde hace tiempo mientras hacía la segunda película para que todo se conectara. Por su parte Emily Blunt confesó que su esposo estaba esperando ver cómo reaccionaba la gente ante la secuela para comenzar a trabajar en una tercera película. Cabe mencionar que Paramount anunció que se viene una nueva película de un lugar en silencio pero al parecer esta no se conecta con la historia que hemos visto o sea será como un spin-off y no una secuela directa obviamente estará ambientada en el mismo universo y está basada en una idea del mismo Krasinski. Esta cinta no será dirigida por él sino por Jeff Nichols y ya tiene fecha de estreno así que apunten. Esta nueva película está programada para marzo de 2023. Cuéntenme en los comentarios cuál de las dos películas les ha gustado más y si están ansiosos por ese nuevo spin-off que se viene. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana y nos vemos en el próximo Popcorn News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!